Hoy Norman que se me tira como si está peleando el campeonato y es la última carrera del año, o sea es cualquier cosa. Y la verdad que estoy muy decepcionado porque como te digo, no es que me le tiré a Norman y lo tiré a la pared y que estaba enojado. Y en Fórmula E pasa mucho, si hace eso que te lo devuelven, lo entiendo un poco. Pero hoy la verdad que lo pasé relativamente muy limpio para lo que es la Fórmula E y nada, el loco se me tiró como si era la última carrera del año. Y hasta él, yo creo que si yo no estaba ahí, terminó en la pared, tanto que se pasó en la frenada y nada, me destruyó la carrera la verdad.